Bienvenidos, hoy les vengo a presentar nuestra propuesta de proyecto con potencial de emprendimiento que aporta al fortalecimiento de la región como un epicentro de diversidad cultural. Las personas involucradas en este proyecto son Caterin Valeria Grijalva Núñez, María Paula Alba Ballesteros, María Camila Silva Rivera, Melissa Padilla Palacios y mi persona, Carlos Esteban Cleves Miranda. Cali es una ciudad multicultural, en ella encontramos gente oriunda principalmente del Pacífico colombiano, que enriquecen con sus conocimientos esa cultura tan diversa, que es reconocida y que ha tenido un mayor alcance gracias a internet. En ese sentido, al tener una cultura tan diversa, decidimos investigar a las comunidades indígenas, específicamente la comunidad Nasa, que está cerca de la ciudad de Cali, y conocimos que regularmente consumen hojas de coca como alimento espiritual, y es un pilar fundamental de su identidad étnica, considerándola una planta sagrada. Aprendimos que no es una planta peligrosa, algo opuesto a la concepción errónea que teníamos a raíz del imaginario que el conflicto armado y la historia del narcotráfico en Colombia nos han hecho creer. Vemos que tiene mucho potencial, ya que contiene beneficios únicos que otras plantas no ofrecen, como ser una proteína cruda, su alto contenido en calcio, fósforo, potasio, hierro, y que la gran mayoría de colombianos aún no conocen, y no encuentran con frecuencia estos productos. Nuestro proyecto es lanzar al mercado bebidas aromáticas con hojas de coca, elaborada por familias indígenas en el territorio del Valle del Cauca, con el objetivo de impulsar el producto indígena colombiano a nivel nacional y con proyección internacional. En cuanto a competencia, encontramos a la empresa Cocanasa, que viene hace más de 10 años trabajando en el resguardo de Abirama, en la región de Tierra Adentro, Cauca, donde tienen un amplio trayecto en el mercado con diferentes productos utilizando la hoja de coca. A pesar de que Cocanasa cuenta con una amplia variedad de productos, su discurso está enfocado en la hoja como herramienta para la paz y la memoria indígena. Nosotros decidimos que en Cocasuca hay un trato cercano, en donde encontrarás palabras sabias de cuidado, protección, acompañamiento y apoyo para el usuario que puede tener algún tipo de problema de salud emocional o estrés laboral, y necesita ayuda, por lo que nosotros estaremos ahí velando por su bienestar. Nuestro proyecto de bebidas aromáticas con hojas de coca, vienen en cuatro presentaciones, que contienen este vino, coca, coca y menta, coca y frutos rojos y coca y propóleo, hechas en cajas de material reciclado, que contienen 20 unidades y están enfocados a un público de 25 a 40 años. Para lograr este proyecto fue necesario apoyarse en diferentes fuentes bibliográficas, libros, material audiovisual, podcast, artículos de la constitución colombiana, entrevistas a indígenas, observación, desarrollar una planeación de todo el proceso de producción y hacer una lluvia de ideas para elegir las mejores propuestas. Sin la ayuda de este equipo, Katherine, María Paula, Camila, Melissa y mi persona, no hubiera sido posible concluirlo. Agradecemos la ayuda de los docentes que nos ayudaron a orientarnos y acompañarnos en este proceso. Sin nada más que añadir, así concluimos nuestro proyecto. Muchas gracias.